El evento más viejo y más grande de la FIM, de la FIM Tutela, hablamos de 350 pilotos, 24 naciones y es una competencia, es una competición por selecciones nacionales. Bien, también a los individuales, los clubes, más, esperamos que una luta muy grande entre 18 naciones que van a competir por un trofeo. O sea, a diferencia de cualquier otro tipo de fecha a nivel internacional, esto es una competencia de selecciones, digamos, o sea, no gana el corredor, sino por equipos. Los trofeos con cuatro, los juniors con tres pilotos y las sicas con tres pilotos también. Entonces tenemos tres trofeos en batalla y es un prestigio muy grande como selección de un país ganar ese trofeo. En este caso, el femenino, ¿cuánto de los 350 pilotos más o menos vienen mujeres, más o menos, que tenga usted previsto? Las mujeres son seis países, 18 mujeres que están a competir. Bueno, ahí estaba la palabra de Pedro Mariano que ya llegó a la producción.